Hola, hola, bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar masa de hojaldre casera. Esta es una receta que es muy rica, deliciosa, súper fácil de preparar, con la cual podemos preparar variedades de pasabocas muy ricos que encontramos en todas las panaderías colombianas, los cuales son los pastelitos de bocadillo, o pastelitos de guayaba, pastelitos gloria, hojaldras de guayaba, pañuelitos de guayaba, pasteles de pollo, o sea, infinidades de pasabocas se pueden hacer con esta masa de hojaldre. Entonces, hoy vamos a recrear nuestra masa de hojaldre y vamos a hacer también unos pastelitos de guayaba para que puedan observar cómo se ve súper deliciosa esta receta y cómo es de fácil de hacer. Entonces, ya saben que en la descripción del video siempre les dejaré las cantidades exactas de las recetas, así que acompáñame a preparar esta súper, súper delicia. Muy bien, por aquí tenemos todos nuestros ingredientes. Entonces, les explico, hay una masa de hojaldre que es muy básica, que solamente lleva sal, harina, mantequilla y agua. Esta versión de hojaldre es mucho mejor, o sea, es versión mejorada, queda mucho más deliciosa y mucho más fácil de trabajar. Entonces, tenemos harina para hojaldre o harina pastelera, es una harina que es muy diferente a la harina de trigo convencional o normal que todos conocemos, ya que esta harina no desarrolla gluten, o si lo desarrollan muy poquito, o sea, muy mínimo, y su textura es mucho más fina y es mucho más blanca. Por aquí les muestro, no sé si alcancen a observar, se llama harina élite de hojaldre de la marca Tres Castillos. Ustedes la pueden conseguir en todos los puntos donde vendan insumos para panadería, pastelería o repostería de su ciudad. Si no la consiguen por harina de hojaldre, la consiguen como harina pastelera o repostea. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos nuestra harina de mantequilla, una yemita de huevo, sal y agüita. Entonces, vamos a empezar. Con nuestra superficie totalmente limpia, hacemos un volcancito. Ponemos nuestra sal, mantequilla de vaca o ustedes pueden utilizar la mantequilla de su preferencia y nuestra yemita de huevo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cremar nuestra mantequilla junto con la yemita. Vamos poniendo el agua. El agua tiene que ser a temperatura ambiente. Vamos mezclando. Y vamos integrando de a poquito. Empezamos a mezclar. A integrar muy bien nuestra harinita. Perfecto. Amasamos un poquito nuestra masa. No mucho. Esta masita no necesita como tal de amasado. Así fuerte no. Perfecto. Lista nuestra masita. Vamos a poner en nuestro recipiente y la vamos a dejar reposar por 10 minuticos en la nevera. Mientras nuestra masita se enfría, vamos a preparar nuestro empaste o margarina para hojaldre para hacer nuestra masita de hojaldre para que se le vean esas capitas bien bonitas, bien crocanticas. Perfecto. Mientras nuestra masita reposa, por aquí tenemos vitina, una margarina para hojaldre. También la consiguen en los puntos donde se consigue todo lo de repostería, igual que la harina. Entonces vamos a pesar nuestra mantequilla para poderla poner sobre la masa, darle las vueltas correspondientes a esta masa de hojaldre para que nos queden esos pastelitos bien deliciosos. Entonces vamos a necesitar 250 gramos de margarina de hojaldre. Perfecto. Tenemos nuestra mantequilla. Vamos a utilizar papel parafinado o papel mantequilla, como ustedes lo conozcan. A mí me gusta cortarla en láminas para poderla estirar después. Tenemos un rodillito. Hacemos como forma de un paquetito. Y con nuestro rodillo vamos a aplanar nuestra mantequilla. Perfecto. Ya tenemos nuestra mantequilla, nuestro empaste. Entonces lo vamos a llevar a la nevera para que se ponga durita y así poderla poner mucho más fácil sobre nuestra masa. Entonces la vamos a llevar y listo. Perfecto. Lista nuestra masita. Ponemos harinita por encima. Y con nuestro rodillito vamos a hacer como un cuadrito. Perfecto. Ya extendida nuestra masita. Entonces ahora vamos a poner nuestra mantequilla. Y vamos a ponerla sobre nuestra masita, sobre nuestra mantequilla. Sellamos bien los bordes. Colocamos más harinita. Y vamos a estirar. Lista nuestra masita extendida. Entonces vamos a dar una vuelta sencilla. Comprende de cuatro vueltas. Entonces vamos a darle una vuelta sencilla. Entonces tomamos nuestra masa. Y la ponemos encima. Nuevamente la explicación. Un doblez. Y aquí encima. A esto se le llama vuelta sencilla. Lista nuestra masita. La vamos a llevar a refrigeración. Por unos 10-15 minutos. Y nuevamente volvemos a extender para hacer la siguiente vuelta. Perfecto. Pasados 15 minuticos. Repetimos nuevamente el proceso. Ponemos harinita. Y estiramos nuevamente. Perfecto. Como ya habíamos dado una vuelta sencilla. Vamos a dar una vuelta doble. Como tipo libro. De esta manera. Acomodamos muy bien. Y nuevamente encima. Y así tenemos una vuelta doble. Recuerde que son cuatro vueltas. Ya llevamos una sencilla y una doble. Nuevamente forramos. Y nos vamos a la nevera por 10 minutos. Perfecto. Pasados 10-15 minuticos nuevamente. Llevamos a la mesada. Ponemos harinita para que no se nos vayan a pegar. Y estiramos nuevamente. Perfecto. Ya estirada nuestra masita. Recuerde que ya vamos por nuestra tercera vuelta. Ya hicimos una vuelta sencilla. Una doble. Ahora vamos nuevamente a una sencilla. Lista nuestra masita nuevamente a refrigeración. Por 10-15 minuticos. Nos falta la última vuelta. Y luego ahí sí podemos utilizar esta deliciosa masa para hacer nuestros pastelitos o pasabocas. Perfecto. Últimos 15 minutos de nuestra masita. Vamos a darle la última vuelta. Nuevamente rodillo. Perfecto. Lista nuestra masita. Última vuelta. Ya saben que es como un libro. Y nuevamente para arriba. Ya podemos utilizar. Entonces vamos a cortar las orillitas. Entonces en este momento vamos a utilizar la mitad. Y miren nada más. Que belleza de hojaldre. Vamos a reservar este en la nevera. Recuerden que el hojaldre lo pueden tener en el congelador. Tiene una duración hasta de 6 meses. Bien congelado. Y simplemente cuando deseen hacer sus pasabocas. Lo sacan un día antes. Para que se congele. Y así pueden hacer sus pastelitos. Entonces vamos a hacer nuestros pastelitos. Entonces hacemos nuestro cuadrito. Por acá tenemos dulce de guayaba. Cortamos más o menos a la mitad. Con una brochita húmeda. Pinselamos para que nos peguen. Y ponemos nuestra masita. Y cortamos. Pinsamos un poquito los bordes. Y así de fácil es hacer pastelitos de dulce de guayaba. Con masa de hojaldre. Hacemos un cortecito característico. De estos pastelitos. Y listo. Ponemos en una bandejita. Y listo. Ahora con este vamos a hacer unos pañuelitos. Cortamos. Tenemos dulce de leche. Nuevamente mojamos los bordes. Y doblamos de esta manera. Perfecto. Tenemos nuestros primeros pastelitos. Vamos a pincelar con huevito. Y ponemos un poquito de azúcar por encima. Que es lo característico de estos pastelitos. Los vamos a llevar al horno 15 minutos. Inicialmente vamos a partir el tiempo. O sea. 7 minutos más o menos. A 210 grados. Y luego bajamos la temperatura a 180. Para que doren y queden bien crocanticos. Repito. 15 minutos. A los 7 minutos bajamos la temperatura de 200 grados o 210 grados a 180 hasta que terminen ya de estar doraditos. Nos vamos para el horno. Muy bien mis queridos amigos. Por aquí ya tenemos nuestros espectaculares pastelitos hojaldrados. De guayaba, bocadillo o arequipe. Como también son conocidos. De verdad que nos han quedado espectaculares. Súper deliciosos. Podemos observar nuestros pastelitos. Las capas que tiene de hojaldre. Y esto es debido a las vueltas que le hemos dado a nuestra masa cuando la estábamos preparando. Entonces vamos a probar a ver qué tal nos quedaron. Vamos a ver por aquí un pastelito. Nada más miren esta belleza. Esta delicia. Vamos a partir esta. Y nada más. Escuchen esa crocancia. Dios mío que cosa más deliciosa. Y nada más miren esta delicia. Rellenita. De guayaba. Súper deliciosa. Súper crocante. Como les decía. El hojaldrado. Nos ha quedado espectacular. La masa espectacular. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Nada más miren esta delicia. Cómo se deshace. Probemos a ver. Definitivamente. Esto es una delicia. Esto es una belleza. De verdad que es un producto 100% recomendado. Típico en las panaderías de nuestro país. No pueden hacer falta. Ya que es un pasabocas súper súper delicioso. Por aquí vamos a ver. Este es de Arequipe. O dulce de leche. Y nada más miren. Esta delicia. Cómo se deshace. Lo mismo hojaldrado que quedó. Miren esto tan rico. Entonces. Espero se les haya hecho agua a la boca. De ver esta preparación. Y se animen a hacerla. Muy bien mis queridos amigos. Por aquí hemos llegado a la finalización. De nuestra espectacular receta del día de hoy. Espero les haya gustado. La pongan en práctica. No olviden suscribirse a mi canal. Dale like. Compartir. Y nos vemos en una preparación más de nuestro canal. Sazón con sabor. Chao. 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 Chao.